¡Hola! ¿Qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaco 80. En esta ocasión hablaremos de la serie original de Disney Plus, Moon Knight. ¡Suscríbete al canal! La serie de Umbrella Academy, una muy buena serie, por cierto, que está a punto de estrenar su tercera temporada. También protagonizada por Oscar Isaac, que lo conocemos por Star Wars, también por la película de Doom y por muchas otras películas. Creo que también muy bien actuadas. Es un actor muy interesante con muchos rangos dramáticos. También, gran parte del elenco, o en este elenco, encontramos a Idan Hock, que lo vimos en una película francesa. La película se llama La Verdad. También en esta película de Boyhood. Y, bueno, también está protagonizada esta serie por May Kalamawi, que lo hemos visto en algunas otras producciones, tanto de Estados Unidos como egipcias y demás. ¿De qué va esta serie? Creo que eso es lo importante o lo interesante, precisamente. Creo que es una serie... va a hablar de un personaje que tiene por ahí un tipo de maldición, una persona que estaba a punto de morir, perdón, y recibe como esta clase de superpoder, donde tiene mayor fuerza, tiene muchas más habilidades físicas, sobre todo eso. Pero tiene que ser el avatar o el ayudante, digamos, de un dios egipcio, de muchos otros dioses que hay precisamente en Egipto. Y esto es lo que... gran parte de la trama es lo que se va a basar. ¿De qué va toda la serie? Pues, otro personaje que está interpretado por Ethan Hawke, busca revivir o traer, digamos, al menos al plano terrenal a otro dios egipcio para acabar con todas las personas que son malas, por así decirlo de alguna manera. Y creo que va a ser todo lo posible para traer a esta persona. Y su principal oponente es el otro dios egipcio, quien es el que posee a este personaje de Oscar Isaac. Y no se queda ahí, sobre todo, creo que lo interesante es esta múltiple personalidad que tiene el personaje o varios personajes. Es decir, es un tipo, es una persona que tiene dos o tres identidades distintas en diferentes momentos, con diferentes características. Es decir, él siente, él piensa que son varias personas al mismo tiempo y aprende, digamos, a comunicarse una con otra en él mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un trastorno de identidad, vamos a ver esta múltiple personalidad que tiene el personaje durante toda la serie. Y creo que es lo principal que abona a esta historia, que a lo mejor sería muy sencilla, digo, hablar de que una persona quiere hacerse de un dios para poder acabar con los malos de la humanidad y otra persona quiere impedírselo, luce bastante estándar, como bastante común ese tipo de historias, pero ya si el personaje que trata de evitarlo es alguien que tiene varias personalidades, este trastorno como tal, ya lo hace, creo que, bastante atractivo al público y a la historia, ¿no? Creo que, repito, es una trama muy sencilla, no da giros tan importantes, tan extremos, pero los personajes son complejos, precisamente le toca a Oscar Isaac interpretar a estos tres personajes distintos en su misma persona y cada uno tiene rasgos importantes. Por ahí tenemos a uno que tiene una personalidad un poquito más, pues, agresiva, que no se toca tanto el corazón para realizar ciertas actividades y tenemos al otro que está con mucho amor, con mucha comprensión, es muy inteligente, le gusta estudiar. Entonces, son estas características que tienen los dos personajes del mismo que se contraponen, pero que a la vez se necesitan el uno al otro para salir adelante y que también en momentos se van a ir peleando para poder salir o descubrirse porque es ahí donde se dan cuenta que coexisten en una misma persona, ¿no? Creo que la actuación, sobre todo, de Oscar Isaac en este punto es formidable. El actor, como ya lo decía al principio, creo que es un muy buen actor con un rango dramático muy interesante donde puede interpretar, él mismo lo dice a tono de broma, puede interpretar al papá de Timothee Chalamet en la película de Doom, pero también puede interpretar a este avatar de un dios egipcio, pero también puede ser un piloto en Star Wars. Tiene muchas facetas este actor y creo que todas las hace bastante bien. Es un actor dramático serio y que en esta serie, perdón, tiene tintes dramáticos, pero también tiene tintes de comedia y de acción y creo que en todas las facetas, todas sus actuaciones, tanto sus rostros, su manera de interpretación, inclusive uno habla inglés británico y el otro habla inglés de Estados Unidos y el acento lo habla formidablemente bien, es una persona muy preparada y en la actuación ni se diga. Entonces, por esa parte creo que Oscar Isaac es muy interesante. Entonces, otra parte también es que creo que es muy original la historia, si bien ya lo habíamos visto en los cómics, es una versión de los cómics y no es algo nuevo, al menos en cuanto a historia, sí en cuanto a televisión, sí en cuanto a las series, por ahí habíamos visto, por ejemplo, fragmentado de un personaje precisamente que tiene múltiples personalidades, pero ya tocarlo en una serie y ya tocarlo que es un superhéroe y ya tocar ese tipo de cosas, lo hace por de más original, algo que no habíamos visto, algo que Marvel no había tocado tanto esta parte psicológica o de algún trastorno pesado psicológicamente hablando y creo que lo hace bastante bien y lo trata de una manera muy padre. Inclusive también la parte del villano Ethan Hawke también tiene una presencia bastante interesante también con cuestiones por ahí psicológicas y creo que abonan muchísimo al actor principal, obviamente también con su coestrella o su coprotagonista, que es como esta pareja donde vamos a ver que se empieza como a enamorar de una versión de él porque la otra ya no le convencía tanto y entonces es esta parte como divertida, como entretenida, como la parte dramática, fuera de todo el ente actoral o todo el ente de la trama principal de la serie que es tratar de evitar que despierte este dios que pueda acabar con la vida de muchísima gente. Otra cosa bien interesante es que es la primera serie que no tiene ninguna clase de cameos, es decir, todas las series de Marvel, todas o casi todas las películas de Marvel siempre va a haber un personaje de otra serie o va a presentar algún personaje para una nueva película o tiene un personaje de alguna película y esta no, solamente se presentan los personajes que tienen que ver con Moon Knight y no presenta o no se ayuda o no se apoya de ningún otro personaje o de ningún otro actor para que la historia penetre en el espectador. Muchas veces hay series que a lo mejor no nos convencen tanto pero ya salió fulanito o ya salió tal personaje o tiene cameo tal superhéroe. Aquí no, aquí se va en estos seis capítulos únicamente con la fuerza de su historia, con la fuerza de sus personajes, con la fuerza de sus actuaciones, sus efectos visuales y demás y con eso es suficiente para que sea una serie muy entretenida, muy divertida, muy bien hecha. Creo que es de las mejores series de Marvel que ha hecho al menos en el MCU. Creo que también esta parte del cambio de tonalidad que le da Marvel, repito, a sus series, vamos a hablar ya de esta parte un poquito de la mitología. Ya lo veíamos, por ejemplo, con Thor, ya habíamos visto un poquito hablar de los dioses, también en los eternos, esta parte extraterrenal y que no son extraterrestres ni son seres con alguna malformación o que les dieron tal producto y obtienen fuerza o fueron mordidos por algún insecto, sino ya no vamos a ir a la parte de los dioses como a la parte divina. La tocábamos muy, repito, muy poco en la mitología, por ejemplo, de Thor. También por ahí hablamos de Black Panther, repito, por la parte de los eternos. Pero aquí vamos a adentrarnos básicamente en la mitología o en la presencia de dioses egipcios que los vamos a ver, que van a estar ya coexistiendo con todos los demás personajes de Marvel y que esto abona o incrementa o hace más grande el universo cinematográfico. Entonces creo que es una aportación interesante. Creo que mitológicamente está bien narrada. Yo no conozco mucho de la mitología o de las narraciones egipcias, sobre todo, pero bueno, al narrar, al ver esta parte de los museos y de los dioses egipcios, creo que luce y se siente interesante, se siente al menos bastante real. Tras cámaras dicen que fue una investigación bastante fuerte, donde pudieran decir más fehacientemente las costumbres y toda esta narración que tiene el pueblo egipcio. Inclusive uno de los directores o guionistas o co-guionistas es de ascendencia egipcia y creo que de ahí él estuvo muy pendiente de que no se contara mal este tipo de historias. Creo que también algo bien importante es que está bien sintetizada. Creo que era algo bien difícil, sobre todo, narrar la historia de estos dos personajes del mismo, de este mismo personaje como tal narrado o interpretado por Oscar Isaac sin perderse de más. Es decir, pudo haber sido vamos a narrar dos o tres o cuatro personajes o dos o tres versiones del mismo personaje y pudiera haberse perdido. Pero creo que a la hora de tocar únicamente o básicamente a dos versiones de él mismo, a dos realidades o a dos situaciones que él vive, lo sintetizan muy bien en la historia, se hacen personajes entrañables, tienen una comunicación excelente y creo que eso es exitoso. Entonces, creo que mucha información, repito, se sintetiza también que logra que lo logramos entender, que lo podamos ver, que lo podamos analizar y que nos entretenga de igual manera. Y bueno, esta fue la reseña crítica de la serie de Moon Knight de Disney Plus y Marvel. De verdad la recomiendo mucho, repito, creo que está en el top tres, por lo menos de las series que ha sacado Marvel últimamente del MCU, con una muy buena narrativa, una muy buena historia, muy buena actuación, los personajes bien divertidos, bien interesantes, la parte dramática, la parte cómica, inclusive, es bien aceptada. También, tanto el protagonista, los protagonistas, como el villano, por así llamarlo, y los coprotagonistas, o al menos la coprotagonista, hacen un trabajo bastante bien hecho y se agradece que nuevamente podamos salirnos un poquito de la cajita que estamos acostumbrados en las producciones de Marvel, con una historia que repito, la trama sí es muy sencilla, muy común, muy estándar, pero abonándola con un personaje que tiene un desorden psicológico disociativo de identidad, creo que eso dices, ok, creo que por ahí va algo interesante. Entonces, los invito a ver esta serie, también los invito a ver todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, y bueno, pues muy especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y sigan todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao. Chao.